¡Hola! ¿Qué tal? José Luis Tamez de CineDigital.tv para Sony. Hoy platicaremos acerca de las distintas opciones en términos de códex que podemos utilizar en la Sony PXW FC7. La FC7 es un equipo sumamente versátil que nos permite grabar tanto en HD como en Ultra HD y 4K. Vale la pena hacer la distinción de que aunque comúnmente nos referimos a Ultra HD como 4K, Ultra HD es 4 veces HD con un tamaño de cuadro de 3840 x 2160 y es el estándar que se está adoptando para televisión, teniendo el mismo aspecto de radio que HD de 16.9. 4K por el otro lado tiene un tamaño de cuadro de 4096 x 2160 y un aspecto de radio de 17.9 y este es el estándar para cine. La cámara nos ofrece múltiples opciones en términos de códex de grabación. La cámara graba de forma nativa en tres códex distintos, MPEG, XABC-L y XABC-Intra. En el caso de MPEG, este es un MPEG HD 422 de 8 bits. En el caso de XABC tenemos dos variantes. La primera de ellas, XABC-L, que es un códec Long Up de 10 bits, 422 en HD y 8 bits en Ultra HD. Y el segundo que es XABC-Intra, que es un códec de mayor calidad que opera tanto en HD como en Ultra HD y 4K en 10 bits en 422. Adicionalmente, Sony ofrece un accesorio llamado XD-CA-FC7, con el cual podemos grabar de forma interna en la cámara tanto ProRes como ProRes HQ en HD, ambos en 10 bits. Y por el otro lado, de forma externa, mediante un grabador, podemos grabar también en RAW. Para seleccionar el códec de grabación, tenemos que entrar al menú, seleccionamos la opción System y presionamos Enter. Nos desplazamos al menú códec, damos clic y ahí nos muestra las diferentes opciones con las que contamos. Cabe mencionar que si no tenemos el accesorio XD-CA-FC7, las opciones RAW, RAW y XABC-I, RAW y XABC-L, RAW y MPEG HD 422, ProRes 422 HQ y ProRes 422, nos van a aparecer en gris y no las vamos a poder seleccionar. Así que de forma estándar, solo podemos elegir entre XABC-Intra, XABC-L y MPEG HD 422. Los dos. Seleccionamos el códec que deseamos, presionamos Enter y listo. En algunos casos, la cámara deberá de reiniciar para hacer el cambio de códec. Dependiendo del códec que seleccionemos, la cámara nos ofrece distintas opciones o distintos formatos de grabación. Para ver los formatos de grabación, lo que tenemos que hacer es entrar al menú, seleccionamos en el menú System, presionamos Enter y nos desplazamos al menú Rec Format. Presionamos Enter y seleccionamos la opción Video Format. Damos Enter y nos aparecen las distintas opciones que tenemos. En el caso de XABC-I, tenemos 4096 x 2160, A60, 30, 24 y 23.98. 3840 x 2160, A60, 29, 24 y 23.98. Y Full HD, A60, 30, 24 y 23.98. En el caso de XABC-L, tenemos 3840 x 2160, A60, 30, 24 y 23.98. Y Full HD, A59, 59P en 35 y 50, en 59I, 60I a 25, 35 y 50 megas. Full HD, en 30P, en 35 y 50 megas. Y también tenemos Full HD, 1090 x 1080, a 23.98 en 35 y 50 megas. Y en MPEG 4.22 HD, tenemos 1090 x 1080 en 60I a 50 megas, en 30P a 50 megas y 23.97 a 50 megas. Además de 720 a 60P a 50 megas y 30P a 50 megas, además de 23.97 a 50 megas. Por regla general, recomendamos utilizar siempre el mejor códec de lo que la cámara nos ofrece, en el cual en este caso es XABC-Intra. Recomendamos utilizar XABC-L solamente en el caso de que no tengamos suficientes tarjetas de memoria, ya que el códec XABC-L, por el nivel de compresión que tiene, requiere un equipo muy potente para poder editarlo. Para más información sobre la PXW-FS7, te invitamos a visitar la página de Sony Professional en sonypro-mediolatin.com Muchas gracias. Adiós.